Este martes en La Única Mujer ¿Hay algún problema? Junior desapareció. Mmm, salchichas. ¡Sí! ¿Sí? Te lo agradezco. No pude imaginar a Luena exponiendo a su hijo a un riesgo como un secuestro, es imposible. En este momento yo creo que ella arriesga todo. ¿No te fuiste de aquí para ayudar a Luena a secuestrar a Junior? ¿Secuestrar a Junior? Está desaparecido. La Única Mujer Lunes a Viernes, 8 de la noche Canal 21, tome el control.